una votación que esperamos que sea también asimismo unánime, confirmaría que la Asamblea Nacional aprobaría su reforma legal y su ley número 15 de manera virtual. Me parece que es un avance importante para la Asamblea. Señor Secretario, por favor, certifique si es que ha sido ingresada la moción presentada por el asambleista Esteban Albornoz. Sí, señor Presidente, ha sido reviramente difundida la moción presentada. Han sido difundidos los textos de votación, señor Secretario, por favor. Sí, señor Presidente. De lectura a la parte resolutiva de la moción presentada por el asamblea Albornoz y tome votación, por favor, señor Secretario. Sí, señor Presidente. Memorando número ALSDEP-20-0097-N, Quito, 10 de noviembre de 2020. Para el señor Magister César Ernesto Litardo Caicedo, Presidente de la Asamblea Nacional. Asunto, moción, proyecto de ley orgánica sobre procesos de transferencia de inmuebles de personas naturales o jurídicas de derecho privado, reformatoria a la ley orgánica para el cierre de la crisis bancaria de 1999. De mi consideración, en mi calidad de ponente y presidente de la Comisión Especializada Permanente del Desarrollo Económico Productivo y la microempresa amparada en los artículos 61 y 135 de la ley orgánica de la función legislativa, tengo a bien remitir y solicitar, sea puesta en conocimiento dentro de la continuación de la sesión número 685 del Pleno de la Asamblea Nacional, el alcance a la moción y texto final que acompaño al presente. Para el tratamiento y aprobación del proyecto de ley orgánica sobre procesos de transferencia de inmuebles a personas naturales o jurídicas de derecho privado, reformatoria a la ley orgánica para el cierre de la crisis bancaria de 1999. Consentimientos de distinguir a consideración atentamente, ingeniero Claudio Esteban Albornoz Vintimilla, presidente de la Comisión Especializada Permanente del Desarrollo Económico Productivo y la microempresa, documento firmado electrónicamente. Moción. Una vez que la Secretaría General ha distribuido en los curules electrónicos la presente moción y el texto final del articulado del proyecto de ley orgánica sobre procesos de transferencia de inmuebles a personas naturales o jurídicas de derecho privado, reformatoria a la ley orgánica para el cierre de la crisis bancaria de 1999, producto de revisar y procesar las observaciones realizadas por los diferentes asambleístas ante el máximo órgano de esta legislatura, elevo a moción la aprobación por el Pleno de la Asamblea Nacional del texto final íntegro del artículo del proyecto de ley orgánica sobre procesos de transferencia de inmuebles a personas naturales o jurídicas de derecho privado, reformatoria a la ley orgánica para el cierre de la crisis bancaria de 1999, en virtud de lo dispuesto en los artículos 61 y 135 de la ley orgánica de la función legislativa. Finalmente, se dispone a la Secretaría General, se efectúen los ajustes o cambios de reforma que correspondan, así como de ser el caso, se realice la codificación y o remuneración del texto final del proyecto de ley orgánica sobre procesos de transferencia de inmuebles a personas naturales o jurídicas de derecho privado, reformatoria a la ley orgánica para el cierre de la crisis bancaria de 1999, previo a su envío a la presidencia de la República, tal como lo dispone la Constitución de la República y la ley. Hasta ahí el texto, señor presidente. Toma la votación, por favor, señor secretario. Toma la votación, señor secretario. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las dudas electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Muchas gracias. 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 me permite formar señor presidente que contamos con ciento veintiséis asambleístas registrados se pone en consideración de empleo de la asamblea nacional el texto final del proyecto de ley orgánica sobre procesos de transferencia de inmuebles a personas naturales o jurídicas derecho privado reformatoria a ley orgánica para el cierre de crisis bancaria de mil novecientos dos veintinueve constante memorándum número ANCDEP dos mil veinte cero cero noventa y siete guión M. Señoras y señores asambleístas por favor consignar su voto. Gracias por ver el video. 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 Señor operador presidente, resultados, informo señor presidente, que contamos con ciento veintiséis votos afirmativos, cero negativos, cero votos en blanco, cero abstención. Por tanto, ha sido aprobado el texto final del proyecto de ley orgánica sobre procesos de transferencia de inmuebles a personas naturales o jurídicas de derecho privado reformatoria a ley orgánica para decirle la crisis bancaria de mil doscientos Constante de Memorando Número ANCDP 2020 0097 guión M